Quizás dentro del mundo musical bailable no volvamos a escuchar sencillas tan dramáticas y efusivamente interpretados como Silent Smile de 1985. Dentro del género High Energy esta obra está enmarcada de manera estelar a ser considerada una de las 100 mejores obras musicales de esta línea de todos los tiempos. Asunto que da la inmortalidad a la firma italiana Disco Magic y a sus productores Marius Percali y Raffaello Zodesco. Silent Smile, una obra que se determinó desde su salida al mercado, las ventas iniciales eran fantásticas. La primera edición desaparecía de los anaqueles ya que todos deseaban tenerlo y experimentarlo al máximo. Anthony's Games, como su maravilloso intérprete, lleva esta obra directo a una tonada sofisticada con cientos de frecuencias diferentes y que fue distinto a todo lo que en la década de los 80s se había hecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!